Entra, de desplazador, de la peste, de mi estandor Con tu suma, mi poder, de guaco, de tu sangre Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo Y Dios en quien confiaré Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo Y Dios en quien confiaré Yo mismo al abrigo, el hombre impotente Yo no lo voy a soltar El altísimo, yo mismo al abrigo Del altísimo, yo no lo voy a soltar Del altísimo, yo no lo voy a soltar Del altísimo, yo no lo voy a soltar Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo Y Dios en quien confiaré Yo diré al Señor, esperanza mía y mi castillo Y Dios en quien confiaré Y Dios en quien confiaré Yo mismo al abrigo Del hombre impotente Yo no lo voy a soltar En el Altísimo Yo habito al amigo De los ritmos de fe Con tu coro, con tu canción En el Altísimo Amén hermanos